buenas amigos estamos en un nuevo vídeo para este canal en el mod de ellos de ring es una partida uno versus uno no sé quién es quiénes son me la pasaron nada reino el bosque está heroín con reino el bosque a ver que estamos construyendo full economía y un cuartel de los fósil urbanos y está atacando y así está atacando conferir y este quién es este es anthony con dolgutur la facción del negromante o sea en la función del del minisauron vemos acá que se está sacando arañas constructores y un cuartel también bueno no saca tropas de este pero se está sacando arañas ya saben que estamos en el hecho de ring para la versión 8.2 de batalla por la tierra media 2 de resurgir de hay brujo un juego muy bueno el señor de los anillos de recordando nuestra niña es porque este juego es muy antiguo pero el mismo que éste es 9 citó están están modificando la cada rato están haciendo varios cambios importantes con los arañitas de partes de todo lo que está saliendo aparecen en la película del hobby cuando éste capturan a la compañía de tori y matan al encargo si sale volando y ese fue de los araños muy buena a ver si construyendo antes de economía por esta parte este arquero de gero otro arquero este arquero de irse para atrás pero bueno se han muerto es alguien vemos ya que nos está sacando un cuartel se ha mejorado el dos personas de las picas y los elfos silvanos están sacando el posible vamos con este espada de economía tiene 45 va a construirse la sexta por acá creo mientras que anthony va bien por este lado las arañas son muy buena opción cuando el culo estas arañas son muy buenas aparte que son muy rápidas montan infantería también rápido no se están sacando más secreto anthony está mejorando pero es un héroe no se está sacando nada se está sacando dos de araña tiene dos de araña y encima ha mejorado los murciélagos de la fortaleza miren la fortaleza de orgullo es muy guapa vemos que las arañas van por este lado y ajero tiene pica así que tienen que tener cuidado no sé si ella sacó taurio está orián no todavía no tenemos el taurio por acá ya saben que reino de bosque en la facción no están los elfos silvanos o está legolas tranvíl bueno también se encuentra nada y los huargos se pelean con las arañas son aficionados de este juego o sea del juego base de batalla por la tierra media o si no de las películas del señor los anillos en el hobbit este es el juego que ustedes buscan este es el juego bueno pueden descargarse en la descripción y ahí lo van a la descripción pueden descargarse el juego van a encontrar todos los enlaces el mundo también hay vídeo tutorial si tienen algún problema se llama y si quieren jugar online pues aún más los ayudamos 444 partió uno versus uno todos sus dos o lo que ustedes quieren bueno por acá vemos a los elfos de reino de bosque están atacando a doldur por esta parte de doldur tiene que tener cuidado con sus arañas porque hay bastantes picas por esta parte ya se ha mejorado el cuartel al 2 y la estrategia del anthony con los orcos devastadores le gusta sacar ese orco de devastadores siempre a él vemos que acá antonio estaba bien bueno no tiene muchas cosas no tiene unas cuantas cosas que están ligero también el arquero simple piqueros estos de acá vemos otro contrato por parte de y se sacan a la torre y la hechicería hoy pero no tiene nada de recursos este tipo solamente con cuatro recursos con tres cuando con cuatro a tiene sin la quinta por acá a listo de bombar uno lo bueno esto se pongan como se camufla en la hierba se camufla mucho suceso son muy buenos tenemos a un primer héroe por parte de el bosque y es efectivamente esperen pero en ya sabe que es el que toca el cuerno este cuando vienen los los orcos de los tragos a buscar a thorin cuando se tiran los barreres para irse a la montaña solitaria de erebor está con los elfos acá con los piqueritos se lanza ya ver en el ataque vamos a ver con todo lo que se defiende todo tiene hasta ahorita pura araña y se saca ya tiene dos tropas de verser que rojo con la tropa verser que pero insisto que tiene muy poca economía por parte de hero está matando a los llamando al tubulario y se está limpiando a ver level 2 caballería por parte de gero nuestra caballería montada de reino del bosque aunque va a parecer están cambiando mucho bueno más el dolor de una partida de camperillo pero bueno ahora vamos a ver qué pasa de repente se pone bueno en un momento con tal que no pasen la media hora antes que me duerma estoy así avanzando vemos más arqueros por parte del bosque para sacar tus arqueros de que sacarte a tauriel porque si no no te sirve mucho eso es el tauriel le da bastante algo y como se llama y daño creo si ya saben que tauriel es la que los bufa aunque no esté en la peli pero igual vemos que Anthony está abarcando ya aparte de la economía en esta el mapa por este lado todavía no reemplazan este mapa ha sido bueno para un índice pero se le dio a este lugar a ver a ver a ver hay un día y uno se espere al final se repiente vemos que viene el órgano por esta parte vienen acá los estos son muy buenos aparte que se ponen las picas porque son gacheros realmente las picas son lanzas no pero aparte tienen la cara como si fueran caballería tiene una carga como si fueran caballeros y esos tremendos es peor cosas de los caballeros y por acá vemos que está buscando presión de Dolblur para seguir avanzando con el muerto va a construir por la parte de adelante sigue limpiándose los singularios viendo que no sale de la fortaleza y va a empezar a limpiar los singularios y le cae por la parte de atrás si le comen los arqueros pero si mueren algunos ganitas pero está observado tienen que irse esos elfos con la cantidad que le mató de arqueros por algo con estas dos tropas adversarias que hubiera pasado por encima y le mataron a otros pero acá también taferen lo bueno esperen lo que hagas y por hacer trajes que si guerreros unidades y venidas les hago decir y salió el tumulario nuevamente ese tumulario va a ayudar bastante nuevamente va a Dombu y esta vez ya va con picas y arqueros a ver a ver si los transformos no muertos a esto y la ayuda va a ayudar bastante a ver los topos de Dombu y por acá Uy que fue eso? Grimbor Uy ni sabía que se había sacado Dombu Grimbor apareció en la parte de atrás y se ve que Dombu es el hijo de Veor que Veor ya saben que es Veor el Veornia que participó en la batalla de los 5 ejércitos en la película se ve que se da de las águilas y comienza a matar a los orcos la memoria 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 que diga de uno a ver este Veor me sorprendió ahí a ver ahí sigue avanzando Heru Veor también es muy bueno a ver a ver no 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 sigue presionando ahí pero economía a ver economía Heru si de esa economía a ver si de ese exilio si quiere ese cuartel con Dombu ahora ahí pero ya va a llegar a 4 ya parece toda no creo no ni loco no creo que se lo quiere unos héroes no por parte de Anthony Anthony está muy mal la economía no tiene nada están tirando prácticamente todo ahí las arañas nuevamente se sacó más arañas yo con esas arañas vi he ido aprovechando en tirar la economía en vez de tener las arañas porque hay muchas picas en esta parte no creo que pueda hacer nada tampoco no creo que 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 le va a seguir tirando economía por esta parte vemos que acá Anthony se saca a otro cuartel porque ya y le siguen rompiendo la economía como se llama la economía de Dordur molina esclavo y no la arañita de Dordur uy la está haciendo bien en serio de vender las arañas para destruir la economía pero bueno también acá están los elfos están defendiendo las picas y se sacó un cuartel estos ya de los barracones reales se sacan las picas de de élite pero más caballería por esa parte pero hay todo el grupo que no se saca de un héroe uy le van a romper la economía de esta parte de atrás y también hay cuartel que se está sacando y le voy a sacar a dos cuarteles tienen bueno se va a sacar un guapito al lado esto level 2 vamos a ver los cuartos estos ahí se la pasa eso quedan muy buenos jugando con dos tres partidas donde hasta casi no ha ganado ¿no? pero esta vez no se que le pasa creo que comenzó mal con las arañitas ahí sigue con las arañitas pero bueno han muerto bastante cerca también este intento de tirar el cuartel pero si está bien ajustado se está sacando muchos cuarteles uno, dos, tres, cuatro, cinco cuarteles con dos de economía uy eso le va a costar antes porque son sin cuarteles y no tiene recursos para sacarte tantas tropas tanto cuartel ni no se sacando tropas los aplastaremos necesito sacarse tropas también porque bueno al final el mapa es chico y como está cambiando no le va a convenir mucho ah tiene otra economía por acá entonces antes ni se ha aprovechado en sacarse la economía por acá por aparte miren miren si tiene economía y cojado que tiene tampoco pero por acá no se expandía lo que ya le están descubriendo esto lo mejoró 3 pero mejoraba el 3 pero no me hace que ganó y le va a romper esta economía también a ver por parte de las picas de élite oye pero Feren está a nivel 7 ya para romper a Feren ahí es el nivel vamos a piquearos por esta parte aumentando las arañas, las arañas no van para ningún lado ahora si tiene tropas ya, pero vamos a ver si es suficiente para derrotar a Gerard la economía se está sacando más ya está, si dos más ya está, tiene que hacer una por acá otra por acá y una por acá aunque sea economía a ver le empieza a romper las granjitas, le mata el constructor uy muy buena, le mató al constructor bueno, tiene que seguir dividiendo las arañas, una por la izquierda, otra por la derecha para romper la economía, igual le mató a un constructores eso le va a costar a Gerard igual un constructor es un constructor que vale 500 pero bueno, este es un mapa más abierto, este mapa es muy chico creo y para llegarle por atrás está bien difícil y esta torre también que te defiende bien y en ese caso está mejorado al 2, al 3 y si mejoras eso, uuuh, se defiende muy bien acá veo creo que fue Débora es también muy bueno en jugando las escrituras y Débora la vamos a ver la alimentación va Débora a level 6 ya y el te voy a ver esta convirtiendo el ejército ya esta convirtiendo el ejército ya esta haciendo bastante daño y vamos a ver si que hace Gerard ante este un Veornia ya, si, ya se sacó un Veornia ya viene acá con Veornia a Gerard que le han atacado un Veornia uuuh, pero vemos cantidad de huartos le están definiendo el ejército a Gerard bueno, se pudo defender a Anthony y hemos sacado un castellano en el ejército el castellano es muy buena tropa a ver cuánto de tropa tiene antes pero ahí se agitira un poco va a curarse, ya que Anthony no quiere salir de esa fortaleza Anthony dice, acá me tienen que sacar porque yo no salgo, se ha mejorado la fortaleza con Tojas pero no hemos ni un héroe, se debe de sacar un héroe por ahí, aunque sea aguantando de poco en poco creo que Gerard ya no se saca más héroes tampoco arqueros de... delite de A más Veornia por esta parte, a ver Veornia es por acá si, Veornia es por acá vamos a castellano por acá Fere en el que tengo daño le doy una 10 pero yo que antes no salgo de esa fortaleza porque ya está muerto si sale de esa fortaleza vale, me da todo bueno, prácticamente están muertos porque ya sabes que el duro duro está muerto se veor, si yo era level 10 uy, que bueno, se vea castellano por acá castellano cuánto cuesta? un micro o no? ahora si puedo seleccionar, verdad? si, está miel una tropa muy cara para mandar a la zona creo que... si, ahí representa menos mal que tiene tantos guardiales que no le alcanza oro para sacar tanta tropa necesita más oro a ver si, acá siguen construyendo por esta parte Herbie ya sacó la R15 de la economía vemos más Veornia o sea, Trandl por acá sigue a Trandl Don Trandl vemos por ahí esta parte Trandl veor level 8 ya ojo Trandl no hay mucho daño también no hay mucho a ver si logran tomar las rupturas aunque esta torre de las mejores de 3 va a ser bien difícil acercarse ayuda a ralentizar y dejen de bien pero si no se saca un héroe dos bugger ya está frito es que otro saca la gasta del barco también no creo que puede ser de 8 o que se tornen también dándole un montón de armadura a esas tropas que tiene cerca y si ya al nivel de 3 peor encima se saca el asedio acá al costado se saca el asedio de acá al costado se saca el asedio de Arietes Veornia yo he preferido este los avanzadores instantes las ballistas de lejos pa de lejos es que este es el problema por eso que no le pueden tumbar la fortaleza a ver voy a poner 4 más piqueros de estos como ven Heru tiene todo prácticamente se ha agarrado todo el mapa pero esta por acá esta estando con su siervo a ver vamos a ver las tropas por esta parte uy ese ese también como se pasea pero poca vida ya no 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 hay 3 ya uy esos verdes van a romper esa estructura convencional vamos a ver vamos a ver si castellando las arañas no hay nada a ver esas arañas esas arañas se ha comido las picas las arañas si se comieron las picas la caballería por parte de Heru aquí vienen a ver que pasa por este lado las picas no no son las picas las picas el otro c vamos a ver a Grimbor a ver a Grimbor a ver a Grimbor que se rompe las portales de su lado y tiene un montón de orden Beorn ya salió el 5 ya con gracias a las rondas la hija cerca pa 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 la hija de gran Juan de la fortaleza Uy ese ahorita es de Ornega por ahora los cantos se lo ha tirado solo si se renden o no no se lo ha tirado ese ahorita no sabe que hacer ese ahorita es de Ornega a ver vamos a ver si esto va algo va acá está le rompe la ultima estructura si tiene que hacer un cuartel a ver ese ya es ahora un golpe de brazo ahí 1 2 y ya van para terminar la partida y ya ha terminado buenos amigos es una partida media campería pero igual me gustó jejeje hejero de presionarme con la facción de Reinos 2 que ya saben si quieren que castee a su partida o si quieren jugar partidas online pues unas al server y y comienzan a jugar pues este fue un juego muy bueno señores amigos de batalla por la tierra media 2 y de estrategia muy bien hasta la próxima